Y bueno mis perros, ¿todo bien o qué? Gracias a toda esa variedad de motos que hay hoy en día en el mercado Y gracias a esos precios tan desproporcionados que tienen las motos hoy en día La gente no sabe ni qué moto escoger ya Hay gente que le pregunta a uno, ay parcero, ¿qué moto compro? Mira que no tengo plata, que mira que toda esta cantidad de motos caras y malucas Y todo ese tema, la gente le habla a uno sobre todo lo que está pasando de las motos Y no se deciden por una motico porque en realidad los precios están un poquito jodidos Y a veces es como quien dice, valen más de lo que ofrecen Entonces, de eso vengo a hablar en el día de hoy Gracias a que yo me la paso donde Don Efra es el mecánico que tengo yo de confianza El único que le ha metido mano a mi motico El man sabe muchísimo de motos Y de estas NS200 FI a veces, el man es un duro para estas motos Entonces si usted tiene una motico de esta, le recomiendo que la lleve allá Por si la moto presenta problemas y no los ha podido encontrar El man se los encuentra facilito y el man no es carero Garantía, el man es buen mecánico, ¿para qué? Entonces, gracias a él y gracias a que me la paso donde el man He sacado una conclusión de dos motos Averiguando y consultando sobre esa moto Me di cuenta que es una moto de presupuesto hoy en día de 10 millones de pesos Así que si usted tiene 10 millones de pesos para invertir en una moto Pero no sabe cuál Yo les vengo a hablar de estas dos motos Para que usted se motive Se las recomiendo de verdad Porque después de lo que yo le voy a decir Se va a quedar encantado con la motico Porque en realidad vale la pena Y vale hoy en día Para el precio que tiene, está bien Así que miren el video hasta el final Yo soy Isaac y bienvenidos a Isalotv Y bueno muñecos Paré aquí para relajarme dos líneas Y contarles a ustedes bien como es la vuelta Vean, ahí está la mamacita Vean ese cultivo de fresa Tremendo paisaje, ¿no? Es la vida del pobre si es duro, así o qué Oigan, entonces a lo que vine Parceros y parceras Si usted tiene 10 millones de pesos Hoy 2 de enero del 20 Perdón, 2 de diciembre Yo es que 2 de enero Hoy 2 de diciembre del 2022 Y quiere comprar una moto Pero no tiene ni la menor idea de qué moto comprar Yo le vengo a recomendar dos Soy poco de recomendar motos Pero estas dos motos si me dejaron ver con la boca cerrada Entonces vale la pena que ustedes sepan ¿Qué moto comprar? Por si no saben Se trata de nada más y nada menos que la MRX 150 Y la Apache 160 Cuatro válvulas o la dos válvulas También la 180 Que es de dos válvulas También es buena moto ¿Por qué yo les vengo a recomendar esas dos motos? Resulta y acontece que gracias a Don Efra Ustedes lo conocen Por aquí les voy a dejar un video Donde se los muestro para que ustedes lo conozcan El man ha demostrado ser uno de los mejores mecánicos Que he conocido yo en mi gran vida No solamente con lo que me dice Sino con hechos El man ha demostrado ser buen mecánico Con actos Y no solo con palabras Entonces gracias al man Les vengo a contar a ustedes esto Ustedes saben que yo me la paso donde el man Llevando la moto Cada rato no la llevo Porque gracias a los consejos del man Esa moto me ha salido espectacular Gracias a lo que él dice que haga La moto la tengo Vea Uno A Apache 164 válvulas Llegó una moto con 95 mil kilómetros Apenas llegó a cambiarle los discos del clutch Yo sé que eso también influye En que si es de buena En que el man sea buen piloto Que el man la trate bien Y todo eso Pero igual O sea una moto con 95 mil kilómetros Y no le hayan cambiado los discos del clutch Es una vaina increíble Quedé yo con la boca cerrada Entonces me puse a investigar Resulta y acontece que esas motos Tienen una durabilidad bastante buena Las Apache Yo tengo un video Los suscriptores del canal Ya lo han visto Y si no pues se los dejo por aquí En un ladito Donde hago la comparación De costo beneficio Que las Pulsar son mejores Que las Apache Quizás algunos lo tomarán Pero usted habla para adelante Y habla para atrás Pero el tema de las Apaches Es que el mantenimiento Es más costoso que las Pulsar Ya creo que muchas personas lo saben Otras no lo saben Se los aclaro El mantenimiento de las Apache Son más costosos que el de la Pulsar El mantenimiento Tanto como los repuestos Por decir Las válvulas de esta moto Perdón Los balancines de la NS200 Cuestan 80 mil pesos Los balancines de la Apache Cuestan 180 mil pesos O pongámoslo en precios reales Los balancines de esta Valen 50 o 60 mil pesos Los de la Apache Valen 100 mil pesos Entonces es un poco más costoso Todos los repuestos de la Apache Pero eso aplica Que también duran un poco más El tema de las Apache Es que son como motos Para más de trabajo Si usted quiere una moto de trabajo Y que le aguante El uso y el abuso Las Apaches son mejores Que estas Pulsar No vamos a comparar No vamos a comparar La todoterreno de la 180 Porque igual estamos Solo en los precios De la de 10 millones La Pulsar 180 Está por encima de los 11 Entonces no es comparación La 160 Pulsar No se la recomiendo No se tuvo un pana Que tuvo una de esas Entonces no le fue muy bien Entonces yo cojo Los ejemplos de muchas personas Y se los digo a ustedes La MRX 150 Es una moto que tampoco pasa De los 9 millones 800 mil pesos No alcanzan a llegar A los 10 millones Eso es lo bueno De esas dos motos Son unas motos Con buenas prestaciones Unas motos buenas Unas motos fáciles De mantener Económicas De mantener Y el consumo Es muy muy bajito Entonces por eso Se las recomiendo Esas dos motos Así que usted Amiga Amigo Si decide Comprar una moto Hoy La va a encontrar En menos de 10 millones Esas dos Apache 160 Y MRX 150 Ojo La MRX Es un poco alta Y para las personas Demasiado bajitas Les va a quedar algo alta Pero igual Yo he visto gente Muy pequeña En motos demasiado grandes Así que Eso más que todo Va en el gusto Pero les digo de una vez La Apache Es más bajita Y la MRX Si como es una moto Más enfocada A los ROW A los ROW Perdón Y al doble propósito Es un poco más alta Entonces ya depende De sus gustos Pero esas dos motos Me dejaron con la boca cerrada Económicas Fáciles de mantener Durables Duran muchísimo Aguantan Bastante Muchos me dirán No pero es que hay Suzuki Por decir La GN 125 Es mucho más moto Y vale menos Que no sé qué Parcero Pero ustedes saben Que hay motos 125 que se quedan cortas A la hora de viajes Y todo ese tema Obviamente Si usted es una persona Que no le gusta andar Pues tan duro Y todo ese tema Y no le gusta forzar Pues esas 125 Pues le sirven Pero yo opino Que si usted Va a empezar en moto Y no sabe cuál mantener Y no se quede Perdón No sabe cuál comprar Y tiene esos 10 millones Yo le recomiendo Estas dos Son de bajo cilindraje Pero obviamente Es un poco más Que una 125 Entonces quizás Las 125 Se le queden cortas Si A la hora de viajes Y todo ese tema Una 125 Para la ciudad Está perfecta Pero si usted Va a viajar Obviamente La mayoría La mayoría de personas Viaja Eso que no es que yo Voy a comprar una moto Solamente para la ciudad Eso es puro cuento Va a llegar el momento En que usted Le toque viajar Y ahí si le toque Forzar su moto Y ahí si es cuando Es la 125 No le va a dar Hay 125 Muy buenas Y todo ese tema Pero la 160 O la 180 De Apache Le va a quedar Perfecto Porque es una moto Bastante comercial Fácil La accesibilidad A los A los repuestos Y es una moto buena Entonces por eso Se las vine a recomendar Y gracias a todas Las que han llegado Allá donde Don Efra Por eso les digo Que son buenísimas 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 Ya depende de sus gustos Es que a mí me gusta La Suzuki Pues cómprese una Suzuki Es que a mí me gusta La Kawa Porque Kawa es Kawa Cómperse una Kawasaki Simplemente les vengo A recomendar Y a decir Estas dos Que para mí Me parecieron A nivel de costo Beneficio Muy buenas Por menos de 10 millones De pesos Ojo Puede que en enero Ya estén por encima De los 10 millones Estoy hablando de hoy 2 de diciembre Y creo que todo este mes Y no piensan Que es que Auteco Me está pagando algo O algún almacén Me está pagando Para que yo hable de ella No Simplemente Ustedes saben Que yo siempre Me he enfocado Con hablarles Con hablarles la verdad No lo que pienso Porque si les digo Lo que pienso Créanme Que YouTube Me hubiese bloqueado Hace rato Entonces yo les hablo Con la verdad De las cosas Son dos motos Buenísimas Esas motos Costaban menos Hace 6 meses Pero ustedes saben Que las motos Están caras Entonces es complicado Y con 10 millones Estas dos motos Le van a demorar Bastante tiempo Le van a responder A todas las necesidades Que usted quiera Y les van a salir Económicas Los repuestos Los consiguen En cualquier lado Porque son motos Muy comerciales Muy básicas Son motos Que en cualquier taller Te las van a arreglar Cualquier mecánico Les puede meter mano Y no hay mucho Que buscarle a los daños Porque ya esas motos Les digo Ya tienen su tiempo En el mercado Entonces son motos Muy conocidas Que cualquier mecánico Está capacitado Para arreglarlas Son bastante recomendables Esas dos motos Así que háganle Cómpran Cómprenselas Si tienen los 10 millones De pesos Háganle sin miedo A esas motos Que esas motos Son buenas La MRX Es una moto Livianita La 160 pesa Se siente un poco Más pesada Porque es tipo Naked Pero la otra Como es más tipo Enduro Entonces es más liviana Más fácil de manipular Pues si usted Es una persona alta Si usted es una persona Pequeña Vuelvo y repito Depende sus gustos Conozco gente pequeña Que le gustan las cosas Grandes Y conozco gente grande Que le gustan las cosas Pequeñas Entonces se las dejo ahí Para que ustedes piensen Analicen La cojan No se pregunten Investiguen Y me dirán Que si estoy en la razón Ojo Todas las motos Tienen algún pero Apache 160 He visto videos Que la gente Se queja por algo Del tablero La MRX También se quejan Por algunas Como les digo Ninguna moto es perfecta Y hoy en día Todas las motos Están saliendo No de muy buena calidad Pero esas dos Me dejaron Me dejaron Con la boca cerrada Por eso Se las vine a recomendar Y ustedes saben Que yo no recomiendo motos Sin haberlas probado Pero hay que aceptar Que hay motos buenas Hay motos buenas Y esa es la realidad De las cosas Así que Espero comenten Y me dejen ahí En la caja de comentarios Que opinan De esas motos Y no es más Nos vemos en la próxima Voy a arrancar ya Porque ya salió el sol Y está el clima Una chimba Nos vemos